Soy como el mar, como el azul del cielo y como el sol, un sol del color, de un lugar verde empieza a descartar, un sol, algo mal, que las estrellas a la noche entera, lloré y lloré, los ojos de la española que yo amé. Fui feliz, mirando aquellos ojos de mi amor, yo, David, en el arco vi su color, un sol, algo mal, que las estrellas a la noche entera, lloré y lloré y lloré, los ojos de la española que yo amé. La, 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 la... y las cabezas Que las estrellas a la noche de él Y oré, y oré Solo me desvaneo lo que yo amé Ojos que nunca, nunca olvidaré Ojos que nunca, nunca olvidaré